Más Máhé Guaymán 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 ¡Sahabka teca apmán! ¡Sahabka teca apmán! ¡Sahabka teca apmán! ¡Ham nirbuddhiyan, suht maathahar! ¡Ham nirbuddhiyan, suht maathahar! Mura Kparam Agyan Kone Bidhi Sumirab Aha Kya Janne Kone Bidhi Sumirab Aha Kya Janne Jani Nahum Surtan Jani Sahab Ka Tek Apamad Jani Sahab Ka Tek Apamad Jani Sahab Ka Tek Apamad Jani Sahab Ka Tek Apamad